Codémonos de corazón, no de labios ni de oídos Codémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofenden? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofenden? Setenta veces siete, setenta veces siete Perdonaré yo a mi hermano Setenta veces siete, setenta veces siete Perdonaré yo a mi hermano Perdonemos al hermano Como Cristo lo ha ordenado Perdonemos al hermano Como Cristo lo ha ordenado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No serás bien perdonado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No podrá ser perdonado Tu rebaño en ti confía, y esperamos su venida. Tu rebaño en ti confía, y esperamos su venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Muy buenos días para todos, este es el tercer martes de cuaresma, sean bienvenidos a la Eucaristía. Celebramos hoy por Ana Rita Ceballos de Morales, Julieta Morales Ceballos, intención de su familia, y oramos por Benjamín Ortiz Sánchez, intención de Rosa Albina, e hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por los pecados del nido, Padre, ten piedad, por tanta desigualdad en la repartición del pan. Y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad, ante el dolor del que sufres, y de amor te echó de hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos, que tu gracia, Señor, no nos abandone, nos haga vivir entregados a tu servicio, y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escucha tú la Palabra de Dios, y sate siempre atento a su voz. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, Azarías se detuvo a orar, y abriendo los labios en medio del fuego, dijo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no aparte de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, Por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro, no nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu misericordia. Señor, líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instruñeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios, mi Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí, con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña tus caminos a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. La voz del Señor resuena poderosa y majestuosa, la voz del Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagará así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hay unas expresiones que son muy propias, digamos que muy humanas, pero que no debemos nosotros practicar. Cuando nos sentimos heridos y lastimados, cuando nos sentimos ofendidos, entonces uno dice que lo perdone Dios porque yo no. O también esta otra, yo lo perdono pero no olvido. es que sin lugar a dudas, para todos nosotros, es muy difícil poder perdonar una ofensa, una herida, poder traicionar un mal que nos hayan hecho. Pero hoy, a la pregunta de Pedro a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? hasta siete veces y Jesús nos regala una parábola para explicar eso y nos muestra a un rey que fue capaz de perdonarle a una persona que le debía diez mil talentos. Vamos a colocar que le debía diez mil millones y ese rey al llamar a cuentas pues termina perdonando a esa persona porque esa persona como lo decimos nosotros le pide cacao le llora al rey ten paciencia conmigo le dice y el rey lo perdona oiga el rey lo perdona ese rey es Dios y esa persona que se acerca con aquella deuda puede ser cualquiera de nosotros que le debe a Dios y Dios lo perdona el rey lo perdona y lo perdona plenamente entre tanto esa persona al salir de la casa del rey yendo de camino se encuentra a un amigo a un compañero al que él le había prestado cien mil pesitos por colocar una cifra recuerden la otra cifra la del que fue perdonado por el rey eran diez mil millones es decir una cifra grandísima y este se encuentra a su amigo al que él le había prestado cien mil ¿saben que hace con el amigo? los coge y le dice oye págame lo que me debes y lo cogía del cuello y le exigía que le pagara y el amigo le decía mira ten compasión ten paciencia conmigo ten paciencia conmigo y te lo pagaré pero él no quiso perdonarlo no quiso perdonarle esos cien mil esa deuda pequeña acabando él de haber sido perdonado por una deuda mucho más grande entonces el rey lo mandó a llamar venga usted que hizo hermano yo no le perdoné a usted una deuda grandísima como es que usted no fue capaz de perdonarle a su compañero una más pequeña y de hecho Jesús nos enseñó a rezarlo y a pedirlo en el Padre nuestro ese pedacito perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios es un Dios que a nosotros nos perdona cuántas ofensas cuántos pecados cuántas rebeldías cuántas deudas le tenemos nosotros a Dios deudas de amor pero nosotros cuando acudimos a él con un corazón contrito y humillado con un corazón arrepentido y le pedimos Señor perdóname perdóname Señor este error perdóname Señor esta embarrada perdóname Señor este pecado y usted está arrepentido de verdad ¿saben que hace Dios con ustedes y conmigo? él no nos dice vaya que lo perdone nada vaya no ¿saben que hace Dios? nos perdona nos perdona y nos perdona plena y completamente es más ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios a ustedes y a mí? ¿una vez? ¿dos veces? ¿tres veces? ¿cuántas veces los ha perdonado Dios? porque ¿cuántas veces nosotros humanos nos hemos equivocado nos hemos equivocado y hemos pecado una y otra vez y es un Dios que nos regala su perdón y su misericordia no para cagüetearnos sino por un lado porque nos entiende pero por otro porque nos da la oportunidad de rehacer las cosas de sanar eso no es mágico solo teniendo a Dios en el corazón y hay muchos testimonios tal vez el más importante y fundamental es el del mismo Jesús traicionado negado vendido maltratado crucificado y perdonó perdónales Señor porque no saben lo que hacen padre pero yo no soy capaz no, no es capaz necesitamos tener a Dios en nosotros para ser capaces de sanarnos de nuestros odios de sanarnos de nuestros rencores de sanarnos de nuestras heridas esta semana en la visita que el Papa hizo a Irak donde como hemos comentado mataron y han matado a muchos cristianos por su fe una madre cristiana dio su testimonio ahí ante el Papa los de Isis le mataron un hijo y una sobrina igual mataron a muchísima gente y ella dio su testimonio de perdón que ustedes y yo seamos capaces de hacerlo solitos pues no es Jesús en nosotros que Él nos desagrazque y pidamos a Él experimentemos nosotros mismos ese perdón de Dios acerquémonos acerquémonos como aquel del Evangelio a suplicarle Señor ten compasión de mí y por grande que sea nuestro pecado Él nos perdona nos regala su misericordia y que nosotros llenándonos de esa misericordia recibiendo esa misericordia y ese perdón seamos capaces también de multiplicar de dar ese perdón es la única manera ¿cuántos están enemistados a veces en sus propias casas sin hablarse esperan a morir para pedir perdón tenemos que pedir perdón si hemos ofendido a otros pero también tenemos que ser capaces de dar perdón de pedir el perdón y de dar el perdón que así sea ¿cuántas veces Señor perdonaré ¿cuántas veces Señor perdonaré yo quiero perdonar estar cerca de ti ¿cuántas veces perdonar? perdonaré perdonaré setenta veinte siete setenta veinte siete son las veces que debes perdonar como Dios como Dios se perdonó tú debes perdonar ¿cuántas veces Señor perdonaré? setenta veces siete setenta veces siete son las veces que debes perdonar como Dios se perdonó tú debes perdonar ¿cuántas veces Señor perdonaré? orden hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso concedernos concedernos Señor que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderosa ayuda por Jesucristo nuestro Señor Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios de verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres por eso con todos los ángeles te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza saludo santo 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 el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dando gracias se lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y coméd todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebés todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron Ana Rita Ceballos Julieta Morales Ceballos Benjamín Ortiz Sánchez y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro fan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra consédenos la paz y la unidad tu quieres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense el saludo de la paz por el miedo de Dios que quitas el pecado del mundo y danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro como Dios verdadero. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. En aquel país, una vez un rey, quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y para empezar, mandaron traer a uno que debía diez mis talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor ordena vender todo lo que tenga, todo en el hogar, junto con sus hijos, él y su mujer. Entonces aquel, mostrado sus pies, implorándole, pide paciencia. Le dijo, Señor, suplicándole, deja a mi familia pagar en la deuda. El Señor tuvo por él compasión y el servo quedó en libertad. Lo que le debía se lo perdonó, se marchó contento rumbo a su hogar. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a vuestro hermano. Así debe perdonar, mi Padre celestial, con mis seres, hará igual, son perdonados. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a vuestro hermano. Perdona de corazón, 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 perd Decidió cobrarle ese pulso violento. Casi ahogándolo, de cuello lo tomó, le exigía tienes que pagarle. Pronto se olvidó de la compasión que tuviera el rey con él al perdonarle. Su compañero imploró peyedad y paciencia le pidió. Y sin escucharlo lo mandó a encerrar hasta que pagará lo encarcelo. Al salir del rey lo mandó a traer y le dijo siervo deseada. Yo te di perdón como lo hice yo, lo debiste hacer con tu hermano. Cuando suplicaba soy tu voz, de ti yo me compadecí. De la justicia y manos lo entregó hasta que pagará lo dejó allí. Al saberlo el rey lo mandó a traer y le dijo siervo deseada. Yo te di perdón como lo hice yo, lo debiste hacer con tu hermano. Cuando suplicaba soy tu voz, de ti yo me compadecí. Y de la justicia y manos lo entregó hasta que pagará lo dejó allí. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a tu hermano. Así deben perdonar, mi padre celestial, con mi sed estará igual son perdonados. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a nuestro hermano. Así deben perdonar, mi padre celestial, con mi sed estará igual son perdonados. Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a nuestro hermano. Así deben perdonar, mi padre celestial, con mi sed estará igual son perdonados. Oremos que la participación en estos santos misterios nos reanime Señor y nos alcance tu perdón y tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Concederle al Señor el descanso eterno, en paz descansen. Nuestros hermanos Sanarrita Ceballos, Julieta Morales y Benjamín Ortiz y todos los difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Les recuerdo el jueves a las cinco de la tarde, tenemos una hora santa. Y el viernes a las cinco del viacruz y sacan el templo. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, Maestro y Guía de tu pueblo. Aleja de él los pecados que lo asaltan, para que siempre te sea grato y vivas seguro con tu protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Honremos a la Virgen con nuestro canto. Hacer penitencia, hacer oración, por los pecadores que imploran perdón. ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María!